En el capítulo anterior de Casimocho TV ¡Es hora de demostrarle a mi novia quién soy verdaderamente! ¡En quién me he convertido! ¡Ahora que soy un verdadero adulto! ¡Minimocho! ¡No lo hagas! ¡Es muy poderoso! ¡Te enseñarás que no importan los monitos! ¡Rápido, díganme! ¿Quién ganó? ¿Ganó Minimocho? ¡Ago, Mocho! ¿Qué está diciendo ese hombre? ¿Realmente quieres casarte? ¿O solamente te interesa conocer a mi padre? ¿Me repite la pregunta? ¡Mamá, me estás entendiendo! ¡Destruyan a todo Nacho! ¡A la piruleta! ¡Vamos! ¡Ataquenlo! ¡Vamos, Mocho! ¡Vamos! ¡Vamos a fusionarnos! ¡Idiota! ¡Yo nunca me fusionaré contigo! ¡Nunca más! ¡Ay, mi corazón! ¡Sondi, Mocho! ¡Lo que has hecho es imperdolable! ¡Estamos cayendo como moscas! ¡Oh! ¡Y encima se larga a llover! ¡¿Qué más nos puede pasar?! ¡¿Qué más?! ¿Qué? ¿La lluvia? ¡Oh! ¡Mamá, me desviste! ¡No, no, no! ¡Mápido! ¡Me tengo que joder a una casa! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡El agua es el punto débil! ¡De los dibujados! ¡Claro! ¡Y porque están hechos de papel! ¡Casi mucho se me presenta! ¡La rebelión llegó! Un mundo de aventura se empezó! ¡Y enemigos se ofenden! ¡No hay miedo en su mente! ¡Entre amigos se fusionan para combatir el mal! ¡A la tierra a proteger! ¡A la tierra a proteger! ¡Supiendo de nivel! ¡A la aldea peruleta a proteger! ¡A los universos! ¡Muchos casi muchos! ¡Fueron prisioneros del mal! ¡Fusionense entre amigos! ¡Y ser el más fuerte y lograr! ¡A la rebelión llegó! ¡Encontrar la injusticia y el peligro! ¡A la rebelión llegó! ¡Casi mucho tiene el valor! ¡A la rebelión llegó! ¡La guerra en el invierno empezó! ¡A la rebelión llegó! Un mundo de aventura se empezó! ¡Yeeh! ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¡Nos escondemos en la casa de Freddy! ¡Ay! ¡Estoy tan contento de que se lo hará llover! ¡Quién diría que el punto débil de los dibujados sería el mismo que tenían los animatrónicos! ¡Eso sí que es un golpe de suerte! ¡Oh, un guionista poco creativo! ¡No! 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 ¡Bueno, sí! ¡Ustedes quédense cuidando los heridos! ¡Yo intentaré buscar un balde! ¡Lo llenaré de agua! ¡Y con eso, atacaré al dibujado! ¡Oh, excelente! ¡En el baño tienes una cubeta! ¡Muy bien! ¡Entonces! ¿Por qué cae agua en el techo? Freddy, me parece que tienes una gotera, eh Tus casas están cayendo pedazos A ver, ¿dónde está ese balde? No, este no es el cuarto Perdón, lugar equivocado A ver, cuidado No quiero pisar a nadie ¡Oh, Freddy, mollo! ¿Cómo andás, loquito? Permiso, eh ¡Ah, aquí está! ¡Excelente! Muy bien, ya tengo el balde Con este lo llenaré de agua Tengo agua acá No anda Freddy, a ver si te pones las pilas y arreglas la casa, eh Bueno, intentaré llenar el balde con las gotas de la lluvia A ver, vamos Agua, vamos No, no funciona ¿Qué? ¿Aquí? ¡Allí veo un lago! Buenísimo, lo voy a llenar de agua Y con él, podré utilizarlo como un arma contra los dibujados ¡Excelente! ¿Quién diría? Voy a salvar a la aldea piruleta Siempre he admirado a los hombres exitosos ¡Dibujado, vamos! ¡Sal! ¡Sal a pelear! ¡No me obligues a ir a buscarte! ¡Sal de una vez! ¡Vamos! ¡Enfrenta tu destino! ¡Ahí voy! ¿Dónde está? ¿Zombie mocho dibujado? ¿Dónde te encuentras? ¡Ven! ¡Quiero conversar contigo! ¡Quiero tener unas palabras! ¡Eh! ¡No! ¡Tampoco! ¡Quizás se escondió en el estudio de grabación de Casimocho! ¡A ver! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde? ¡No! ¡No puede haber escapado! ¡Afuera está lloviendo! ¡Él no puede salir! ¿Se habrá escondido en el baño? ¡Sí! ¡Seguramente eso! ¡Eh! ¿Y este agujero? ¡No me digas que se escapó por aquí! ¡Sería inógico que Casimocho tuviera un agujero en su baño! ¡Dibujado! ¿Estás aquí? ¡Ay! ¡Está muy oscuro! ¡Maldito! ¡Qué suerte que tuvo! ¡Sí! ¡Se escapó por aquí! ¡Lo encontraré! ¡Y le tiraré agua! ¡Jejeje! ¡Por fin las cosas empiezan a salir bien! ¡En estos momentos! ¡Zombimocho debe haber acabado con toda la aldea piruleta! ¡Eso es para que aprendan manga de inútiles! ¡Ustedes solo trajeron vergüenza a la familia de los dibujados! ¡Oígame señor! ¡Eso es un insulto para mí! ¡Oye! ¡Eso es un insulto para mí! ¡Y bien merecido que lo tienen! ¡Tuvieron que esperar a que llegara yo! ¡Y trajera a Zombimocho dibujado para que las cosas se sucionen! ¿Qué? 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 ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Sí! ¡Aquí no llueve! ¡Ay! ¡Qué felicidad! ¡Por un momento pensé que iba a morir! ¡Podo Mocho! ¡Tú no me dijiste que eres de planeta! ¡Caí agua del cielo! ¿Acaso tú no sabes que el agua nos hace daño? ¡Me voy! ¡Me voy a casa! ¡Actíbanme el portal por favor! ¡Me voy a mi casa! ¡Me quiero estar un segundo más en este lugar! ¡Pero qué dices inútil! ¡El agua de este mundo no es como el agua de nuestro universo que nos desintegra! ¿El agua de este lugar no nos hace daño? ¡Ah! ¡Y yo que llevo semanas sin bañarme! ¿Cómo? ¿El agua no nos hace daño? ¡Claro que no! ¿Por qué piensas que queremos este planeta? ¡Vamos! ¡Ve y tírate al agua! ¡Pruébala! ¡Sí! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Ahí me probaré el agua! ¡Ahí voy! ¡Eh! ¡Pero si me pasa algo! ¡Me rescata! ¡Vamos a tirarte! ¡Sí señor! ¡Sí! ¡Ay! ¡No! ¡No quiero tirar algo! ¡Tengo miedo! ¡Ay no! ¡Si no lo hago me destruirá! ¡Ay! ¡No me queda otra! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Wow! ¡Ay! 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 ¡No me pasa nada! ¡Ay! ¡Sí! ¡Me está pasando! ¡Ay! ¡Me pasa! ¡Vamos todo mocho! ¡Un poco más! ¡Debes correr un poco más! ¡Me parece que ya no me persiguen! ¡Ay! ¡Sombie mocho! ¡Cuándo te agarre! Llevo... Llevo dos días corriendo Pero creo que ya sé cansarme de perseguirme ¡Ay! ¿Qué rayos voy a hacer? ¡Esa que se encuentra ahí! ¡Es la primer casa! ¡Según me dijeron! ¡Si quiero llegar al castillo delray.exe! ¡Primero! ¡Debo atravesar sus diez casas! ¡Y vencer a su guerrero! ¡Oh! ¡Maldición! ¡Ahí se encuentra Piggy! ¡Muy bien todo mocho! ¡No te queda otra! ¡Si quiero conseguir la esfera del dragón! ¡Deberé derrotarlos a todos! ¡Muy bien Piggy.exe! ¡He vuelto! ¡Y esta vez te derrotaré! ¿Realmente estás preparado para esta batalla? Bueno... ¿Quién dice preparado? ¿Preparado? ¡No! ¡Mi único plan era casarme! ¡Y que su hija me llevará ante el rey! ¡No importa ser algo asqueroso! ¡Ahí voy! ¡De acabaré! ¡Y comienza la batalla en la primera casa de los .exe! Todo mocho versus Piggy.exe ¡Esta vez todo mocho dará todo de sí mismo! ¡Sabes que no puedes perder! ¡Toda la aldea piruleta cuenta con su victoria! ¡Vamos todo mocho! ¡Tú puedes! ¡Pero qué estás haciendo! ¿Acaso intentas ganarme? ¡Pareces más débil que antes! ¡Muero de risa contigo! ¡No puede ser! ¡Eres un inútil! ¡Déjame intentarlo! ¡Perdimos! ¡Todo está perdido! ¡Perdón Casimocho! ¡Te he fallado! ¡No pude conseguir la esfera! ¡No sé cuántas veces te lo tengo que repetir a vos! ¡Todo mocho! ¡Tú solo las cosas no las puedes hacer! ¡Tenés que aceptar que te necesitas mi ayuda! ¿Qué? ¿Sobre mocho? ¿Acaso estás borracho? ¿Borracho? ¡Yo no! ¡No! ¡Solo me tomé unas copas que encontró! ¡Parece que el jugo en este universo es bastante fuerte! ¡Sí, amiguito barato del uso! ¡Sí, amiguito! ¡Todo mocho! ¡Escúchame! ¡Si estamos juntos, nadie nos derrotará! ¡Vamos! ¡Perdóname! ¡Dame una oportunidad! ¡Te voy a ayudar a acabar con los puntos de exe! ¡Tú! ¡Tú que le hiciste a mi amigo! ¿Querés pelear? ¿Querés saber lo que es bueno? ¡Vamos! ¡Vamos todo mocho! ¡Vamos a fusionarnos! ¡Una vez que estemos juntos! ¿Qué tenemos juntos? ¿Acaso esta es la salvación de la humanidad? ¡Está bien, Sobimocho! ¡Creo que la única opción es fusionarnos! ¡Ay! ¡Todo mocho! ¡Dame un beso! ¡Aaah! 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 ¡Dice que ha dormido! ¡Aaah! 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 ¡Me derrito! ¡Me derrito! ¡No! ¡Mi piel! ¡Ja, ja, ja! ¡Por qué le hice caso! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Soy un cadáver! ¡Ja, ja! ¡Pero momento! ¡No siempre soy un cadáver! ¡Entonces! ¡Todo mocho! ¡Todo mocho! ¡Todo mocho! ¡Tenías razón! ¡El agua de este planeta no es ácida! ¡No me hizo nada! ¡Aaah! ¡Así es! ¡E inclusive! ¡Ahora te sentirás más fuerte! ¡Es verdad! ¡Siento mi energía hasta el tope! ¡Ja, ja, ja! ¡Prepárense humanos! ¡Aquí voy de vuelta! ¡Espera, Sobimocho! ¡Te daré algo de ayuda! ¿Qué? ¿Ayuda? ¡Sí! ¡Activaré el portal! ¡Y traeré a otro dibujado! ¡Uno de mis generales! ¡Uno de los luchadores más fuertes! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos mi guerrero! ¡Atraviesa! ¡Cruza el portal! ¡Y ven a mí! ¡Soy Minimocho! ¡Dibujado! ¡Prepárense para los problemas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, excelente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Je, je, je! ¡Zombimocho acabará con los humanos! ¡Oh, no! ¡Del universo de los dibujados ha llegado otro guerrero! ¡Minimocho dibujado! ¿Podrán nuestros héroes derrotarlos? ¡No se pierden el próximo episodio de esta apasionante serie llamada La rebelión de los casimochos! ¡Y no te olvides de dejar tu like! ¡Gracias!